Hola, hola, amigos, parcería, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo me les ha ido esta semanita, este mes de junio? Estamos 9 de junio, día en el que grabo este video. Hoy, en especial, quiero hacer una mención sobre un 9 de junio que yo he escuchado desde que he estado pelado, güey, en el colegio. Cuando estaba en el colegio, yo recuerdo que había una gente que me decía que el 9 de junio habían asesinado a unos estudiantes. El Estado había matado a unos estudiantes. Voy a leer un artículo en internet porque estos son varios datos, hermano. Entonces, creo que es parte de la historia que es algo que no podemos olvidar, ¿sí o qué? 9 de junio, día del estudiante caído. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia recordó que cada 8 y 9 de junio se conmemora en el país el Día del Estudiante Caído como una fecha que reconoce la violencia sufrida años atrás por los estudiantes de su país. La Comisión reconoce las violencias ejercidas en el marco del conflicto en contra de la comunidad estudiantil y resalta sus acciones para generar diálogos y reflexiones para la paz. El Día del Estudiante Caído tiene como antecedente una marcha estudiantil ocurrida en junio de 1929 en protestas contra el gobierno de Miguel Abadía Méndez en la que se exigía la renuncia de los responsables de la masacre de Las Bananeras. Sucedía en diciembre de 1928. Un estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, llamado Gonzalo Bravo, fue asesinado por un soldado encargado de la seguridad del Palacio Presidencial en medio de las marchas de 1929. Bravo se convirtió en un símbolo de las protestas estudiantiles y 25 años después se conmemoró su muerte con unas manifestaciones en Bogotá el 8 de junio de 1954 que terminaron en el asesinato de 11 personas en la carrera séptima de la ciudad que fue perpetrado por las fuerzas de seguridad del entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla. Un militar que ocupó de facto la jefatura del Estado entre 1953 y 1955. Tal vez algunos de ustedes pueden pensar que Lucas Villa y otros más asesinados en el transcurso del año 2021 habrán sido solamente casos aislados, cuando no, cuando el Estado, o bueno, tal vez no sabemos quién porque en el caso de Lucas Villa todavía no se sabe quién y la Fiscalía no sabe quién fue el autor detrás del asesinato de Lucas Villa, otros estudiantes que se encontraban en ese momento en el viaducto en Pereira y eso es lo más reciente que hemos escuchado. Por supuesto, sin olvidar el caso de Dilan Fuentes en donde abiertamente se sabe que fue asesinado por un miembro del ESMAD. Hace poco se escuchó la noticia de que este miembro del ESMAD fue declarado inocente, que Dilan se había atravesado en la trayectoria de la bala... ¿Qué? Muchos estudiantes se han vuelto los mártires, se han vuelto la cara incluso de una Colombia sobre todo desde la juventud que ha sido golpeada por el Estado, ha sido golpeada por la violencia del Estado. Cuando pedimos que incluso no nos desaparezcan o que no nos lleven a una guerra a la que no queremos ir, cuando estamos en contra de ese tipo de ideales que el Estado propone sobre lo que deberíamos hacer en esta sociedad, pues ahí es cuando pasan este tipo de escenarios tan oscuros y tristes. Y eso fue hace ¿cuántos años? Imagínense, 1957, ya estamos en el 2021 y han pasado ya resto de años, decenas de años, décadas y todavía en el año 2021 seguimos viendo que los estudiantes están siendo asesinados por protestar, por pedir sus derechos en las calles. Esto definitivamente es algo que entristece, pero que nunca hay que olvidarlo, nunca hay que dejar... Pero nunca hay que olvidarlo, siempre tenemos que tener esta memoria colectiva de lo que ha pasado y que haya garantía de no repetición. El día de hoy tengo puesta esta camiseta que me regalaron de Perspective. Perspective es una marca que creó el Parcero Morera, ya para quienes acá conocen al Parcero Morera en esta comunidad, pues el Parcero Morera también hizo un emprendimiento alrededor de una idea de moda, una idea de ropa y esta fue una de sus propuestas acá. Esta es una foto original del Parcero Morera, una foto a un miembro del ESMAD y bueno, acá un símbolo que dice que no estamos a favor de este ente represor del Estado, ente en muchas ocasiones que viola los derechos humanos. Desde que estaba en el colegio, desde que me contaban las historias de estos estudiantes caídos en 1950 y tanto, desde eso ya se escuchaba el desmonte del ESMAD, el desmonte de este escuadrón móvil antidisturbios que lastimosamente ha excedido sus límites en fuerza y sobre todo este año 2021 han excedido sus límites a un nivel que nunca lo imaginamos. Ya vieron la Venom, ¿no? Venom, una vaina hermano, eso es una torreta de gas lacrimógeno o algo así por el estilo, coja loca. Y de una vez recuerdo lo que ha estado rondando muchísimo, hoy en especial en redes sociales y ha sido el miembro del ESMAD con un cuchillo. ¿Cómo es eso, parce? Y el miembro del ESMAD se saca el cuchillo de su escudo, de una parte de su cuerpo, de su armadura. ¿Qué, weón? ¿Un cuchillo? ¿Como pa' qué, weón? ¿Qué ibas a hacer, marica? ¿Como echarle mantequilla a la arepa, weón? ¿Cortar unos aguacates? ¿Qué putas el miembro del ESMAD con un cuchillo? Se busca información acerca de tratar de contextualizar por qué el miembro del ESMAD habría de tener un cuchillo y, pues, aparentemente no hay una respuesta del escuadrón móvil anti-disturbios y, pues, por supuesto, de sus encargados. Si, por favor, lo esclarecieron o contaron por qué pasó esa situación, por favor, déjenmelo en los comentarios. Esta situación pasó en Villagorgona, Candelaria, Valle del Cauca. ¡Qué mundadas, weón! ¡Hágame el hijo de puta, a favor! En este momento, a propósito de estar visitando este tipo de información, me encuentro con una transmisión en vivo desde Portal La Resistencia y quería hablar de esto y es este grupo de personas que crean medios independientes, como lo es este caso, pilas.col, y otros medios, por ahí hay uno que se llama La Oreja Roja y otros tantos, que han sido medios independientes, que han salido en medio de todo este tema del paro, medios independientes de estudiantes de universidades de muchas partes, de Colombia, de Bogotá, y que qué bacano que esté pasando, ¿no? Qué bacano también que... Un momento de crisis, que de pronto para muchos es muy complicado, para otros puede ser un momento de creación, y la creación siempre va a ser buena, es que crear es partir de la nada para compartir algo diferente, o algo nuevo, o algo revelador. Esto es algo bueno de lo que está pasando alrededor del paro. Pero, hombre, qué vaina que sea para documentar la realidad que estamos viviendo, digamos que hace parte de la realidad. Alguien tiene también que hacerlo, y yo personalmente agradezco a este tipo de personas, profesionales, estudiantes, que se toman el tiempo, el riesgo también de crear este tipo de medios independientes, periodísticos independientes, y tratan de mostrar lo más real posible la situación. Entonces, qué bacano, gracias, ojalá sigan compartiendo todo el contenido, ojalá sigan siendo objetivos, porque, pues, lastimosamente, hermano, pasa acá que no falta el man que le aparece con la luca y dice ¡Oy, webo chatín! Y compramos la vaina, pero... No, esperemos que no, ¿cierto? Colombia está viviendo un momento de cambio bien interesante, y eso yo, como creador de contenido, también lo veo así, como un creador de contenido audiovisual, también siento que los creadores audiovisuales están siendo más coherentes, están siendo más rigurosos respecto a su opinión personal, frente a lo que se dice a la cámara, frente a su audiencia, como colombianos, ¿sí o qué? Entonces, total apoyo a medios independientes, a influencers y youtubers que también hablen sobre este tema, a que no lo hable también, total respeto, y, bueno, bacano, hermano. A propósito de la noticia de Valle del Cauca con el SMAT con cuchillo, me acordé de Luisito Comunica en Cali, hermano, ustedes disculparán la banalía del comentario, pero es que Luisito Comunica mencionó, hizo un video, ¿no?, más sobre Luisillo El Gordillo, hablando sobre comida en Colombia, en especial de Cali, y, parce, la comida de Cali, uf, qué cosa tan deliciosa, ese man en ese video, a lo bien que me antojó, resto de comida bayuna, ¿oís? Mira, el ahorrajado, ¿eh? El ahorrajado, ay, wey madre, eso es creación de los dioses, huevón, puesto en las manos de nosotros, los pobres mortales, qué cosa tan maravillosa, qué ganas, qué rico un ahorrajado, ya mismo, con tinto, huevón, que ya te estuvo, bueno, ya estufas ese tinto, ¡ah, excelente tinto, mano! Qué rico un ahorrajado, ya mismo, ¡ah, wey pucha! Amigos y amigas, recuerden que si quieren comprar esta camiseta, vayan y visiten la página del parcero Morera, que es Perspective by More, también van a encontrarlo, por supuesto, en su cuenta de Instagram del parcero Morera, y él mantiene todos sus links en su biografía, voy a dejar por acá, en la info también los links, el parcero tiene disponible este diseño, también en negro, y más diseños para otro tipo de gustos, Perspective, la nueva marca del parcero More, qué chimba, bacano, obviamente, desde pinchado también, acá ayudamos al parcero Morera, en la creación de este emprendimiento, lo cual pues, a nosotros nos pone muy felices, y apoyamos totalmente, aparte porque sabemos que esto es un trabajo, de calidad, prendas de calidad, estampado de calidad, papá. Recuerden, por supuesto, que el Alley Cap, todavía, tiene las inscripciones abiertas, para que, seas, el más gato, o la más gata, de Bogotá, en piñón fijo, o piñón libre, o bicicleta con cambios, los premios se van acumulando, y todavía no se los voy a mostrar, pero esperar a que ya en un video, les voy a estar mostrando, vea, este es el premio de la Alley Cap, y este también, para que ahí vamos, guardando, misterio, ¿sí o qué? Ay, me mareo, va creciendo la caja del misterio, de los premios, del Alley Cap, de Pinchao, para inscribirse, ya saben, en nuestra página de Instagram, de Pinchao, van a tener toda la información, y todo lo que necesitan, para inscribirse, recuerda visitar mis videos de Quai, soy muy constante subiendo videos en Quai, ahí tengo hasta una sección, de una recopilación de videos, rodando por la ciudad, y hago otros sketches, y hago bien videitos variados, les enseño como ganar lucas, a través de Quai, esto es un secreto, pero les enseño, hay vainas, sígueme en Quai, por supuesto, descarga Quai, si no lo has descargado, ingresa a mi código, para que ganemos lucas, me apoyas a mi muchísimo, no sabes cuánto me apoyas, y nada, gracias por haber visto, este video, amigos y amigas, nos vemos en el video de mañana, y hopa.